José Pedroni, poeta de la ternura, santafesino, maestro, maravilloso creador de cosas que tenían que ver con la provincianía, con el barrio, con la familia, con los hijos, la cuna de tu hijo, cuando estoy triste. Pero Damián Sánchez, con mucha inteligencia mendocino, talentoso músico, director de coros, fue el instructor, digo, el que se animó en primer término a musicalizar a este poeta gigantesco. Luego lo seguimos nosotros. Yo hice un disco en los años setenta y tanto, dedicado totalmente a José Pedroni, un hombre hermoso que verán ustedes cómo cuenta, cómo da testimonio de la vida con esta mamangustia. Mamangustia Mamangustia en la puerta, llora y da de mamá, llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. No llores mamangustia, que tu niño bebe tu mal, míralo en la cuna de tu pecho, intentando llorisquear. Yo iré, si tú lo quieres, a buscar a tu Juan, que ha perdido el camino de tus ojos, Y no lo puede hallar, le diré que la mesa ya está puesta, debajo del parral, con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan. Pero que nunca llores en la puerta, cuando das de mamar, nunca las dulces lunas de tu pecho se vuelvan lunas de sal. Tu hombre es un desero, lo debes recordar.